Este sábado, Armando va por todo. El señor Armando Romero ahora está solicitando la custodia del niño. Oliver descubre a Isadora. ¿Me puedes explicar qué pasa aquí, madre? Y Daniela llega justo a tiempo. Lamentablemente, algunos datos que menciona el periódico son ciertos. Pero hay otros que tenemos que aclarar. De cualquier manera, y en estas condiciones, vamos a tener que proceder a clausurar la fábrica. ¡No! ¡Claro que no! Hasta el fin del mundo te amaré. Sábado, en su nuevo horario, 9.05 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.